Muy buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Seto en un nuevo episodio de Mad Max. Estamos en el episodio número 4 de Mad Max. Y si recordáis, estábamos aquí en la fortaleza de Jid. Jid está ahí arriba, mirando desde su trono. Y si recordáis, habíamos hecho un pacto con él en el que nosotros nos teníamos que enfrentar a Scrotus y a sus soldados. Y él a cambio nos daría aquí herramientas, armas y un lugar donde estar. Tenemos aquí el Magnum Opus. Si recordáis, tenemos aquí el Magnum Opus y las movidas. Tenemos aquí empezar una misión como Chambucket, así que vamos a ello. Vamos a empezar la misión. A ver qué se cuenta Chambucket hoy. Está colgadísimo este pavo, está cada día más ido de la olla. O sea, es que está fatal. O sea, pero fatal. Vale, los Arcángeles como el Polivalente son configuraciones especiales del Magnum Opus veneradas por Chambucket. Para empezar, entra en la pantalla Arcángeles. Selecciona Arcángeles. Vale, para empezar, deciros que me han dado ya el código del DLC de precompra de Mad Max, que era un coche super guay. Pero que tenemos que encontrarlo todavía, por lo visto, o algo por el estilo. Así que vamos a hacer lo de los Arcángeles y a ver qué. Al seleccionar un Arcángel aparecerán las mejoras que necesita. Las mejoras en verde son las que tienes, mientras que aquellas en rojo son las que te faltan. Selecciona el Polivalente para consultar los requisitos de piezas que necesitas. Vale, el Polivalente. Para choques cutre. Minibarras. Hay que hacer misiones de historia. Vale. Mejora bloqueada. Tubo de escape. Calzas profundas. Suspensión. Madre mía. ¡Ah! Ya tengo esta mejora. Ah, vale. Y tengo que instalar... Esta se ha instalado. Entonces, ¿qué coño tengo que hacer? ¡Ah! Vale. Hay algunas que las tengo. V6 grande. Vale. Vamos a poner esto. Motor nuevo. De seis válvulas. Vale. Misión de historia. Un clásico del páramo. Piloto, tengo una propuesta. Tenemos que hablar con Jeet a ver qué se cuenta este buen hombre. Pues vamos para allá. Hola. Quiero que no hubiera ningún uso para los mismos de ustedes. Pero como pueden ver, estamos fluyendo rápido aquí. ¿Qué te vas a hacer? Ayúdame a nos establecer algunas necesidades y te beneficiarás de gran beneficio. Voy a ver a una persona. Voy a mirar. Y me prometo. Vale, ¿qué tenemos que hacer? Proyectos. Dentro de las fortalezas hay numerosos proyectos disponibles. Ah. Vale, vale, vale. Que hay que construir cositas. Dentro de las fortalezas. Esto está muy chulo. Me gusta. Chamba, que tiene una nueva misión del páramo disponible. Vale. Y lo de las construcciones. Vale, por aquí. Montón pequeño. Entregar chatarra. 500. Uf. Mucha chatarra es esa. Mucha chatarra es esa. ¿Y a quién se la tengo que entregar? ¿A Jip? He estado pensando en tu amigo el Dinky D. El perrete. Perrete sanete. Vale. ¿Te recuerdas a nuestro compañero, sainte? ¿El Dinky D? ¿Crees que lo ha hecho fuera del inferno que fue de vez mi tabernáculo? No. Fue tan tan caro. O prestarle a alguien. No, no. Creo que lo ha hecho fuera. ¿Eh? Él tiene un instinto de survival, ese pequeño. ¿Eh? Está fatal este pavo. El buggy y el perro tendrían sus usos. Dinky D. Vuelva a las ruinas de la guariza de Cham y trae el perro y el buggy de la fortaleza de Jip. Buggy de Cham con perro añadido a la colección de vehículos. Misión del páramo. Dinky D. Las misiones del páramo son historias opcionales que pueden completarse en el orden que quieras. ¿Eh? Vale. Atalayas. Para tener una vista mejor del entorno. ¿Eh? Tactics. Muy clever. Ok. Pues entonces... Eh... Tenemos cosillas aquí. Carrocería. Soberface. Wild Hunt. Ah, mira Reaper. Esta es la... La carrocería que os digo. La del... El coche que viene con el... Con el... DLC. Calzas profundas. Esto es una nueva mejora. Vamos a ponérsela. Vamos a ponerle todo lo que... Esto no podemos todavía. Vale. Aquí tenemos... Esta es nueva, pero tenemos que... Que conseguirla. Que chula está la carrocería esta del DLC. Muy guay. Vale. Entonces... Vale. Hay diferentes misiones, ¿no? Del páramo aquí. Encuentros de botín y tal. Eh... Y las misiones de... Historia. Que son las que nos interesan. No tengo ni idea. Vamos a ir de momento a por el... A por el Linky D. El perrete... Merece la pena. Vamos para allá. Los globos. Pues habrá que subirse a los globos esos. Que intentamos subirnos a uno... Hace un par de episodios, si no me equivoco. Pero no pudimos. Ah. Utiliza una talla en el territorio de Jeep. Vale. Pues ahora cuando nos crucemos con una... Que seguro que nos cruzamos. Pues... Le damos... Uh... Como corre ya el coche, ¿no? La aprieta bien. Vale. Vamos a ir a la atalaya. Que es misión de historia. ¿Nos persigue? Creo que no. Vale. ¿Dónde está...? Por ahí está la atalaya. Vale. Vamos para allá. Vamos para allá. Me estoy quedando... Me queda poca gasolina. Bueno. Me queda poca. He gastado un poquito de gasolina. Pero es que soy así de... De perfeccionista en estas cosas a veces. Vale. Disparo la escopeta. La B. Vale. Vamos a ver si podemos tirar de esto. Oye. Ah. El arpón. Hay que poner el arpón. Si no pones el arpón... Es que hace un par de días que no juego. Y claro. Estoy un poco oxidado. Vale. Ya que pasamos por aquí, pues tiramos los postes. Bueno. Cabeza de ariete. Nuevo enemigo. Vale. Ya. Los colgaos estos es que son muchos, tío. Apaga la linterna. Racha de 6. Nuevo récord. Vale. Aquí tenemos un barril de... Reparación rápida. Lo podemos reparar y llevárnoslo. Pero como que paso. ¿Dónde está el balón? Iba a decir. ¿Dónde está el globo? Está ahí arriba. ¿Por aquí no podemos subir? Ah. Es por aquí. Sube, Max. ¿No llegas o qué? Pues parece que no podemos subir por ahí. ¡Eh, eh, eh! No, no, no te caiga. A ver, que estoy jugando hoy como... O sea... Como la mugre. La más absoluta de las mugres. Vale. ¿Podemos subir por ahí o qué? Deberíamos, ¿no? Aquí hay comida. Consumir comida. Salud completa, vale. Mejor, mejor. Porque no tiene muy buena pinta eso. ¿Por aquí se podrá subir? Ay, mira. Parece que hay... Ey, ahí había algo. Había una interacción. Voy a mirar. Matar criatura. Max. Por Dios. ¿Lo habéis visto? Lo ha pegado una patada a la rata y la ha matado. En plan... Bueno, también es que... Claro, si hay hambre, hasta las ratas te las comes. ¿Esto qué es? Esto parece... Un tipo de mecanismo. ¿Esto no podemos darle aquí a nada? ¿O qué? Ah, mantener e interactuar. Ah, y baja el globo. Pero no puedo subir a la escalera. No podemos subir. Ah, por aquí sí. Vale, que hay que hacer como aquí un poquito de malabarismo rollo Assassin's Creed, ¿no? Chatarrita. Chatarrita. Uy, chatarrita. Chatarrica de la rica. Ostras, 59 de chatarra. Qué bestia. Vale, pues tenemos aquí el globito. Subir al globo, mantener. Vale. Sube, 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 sube. Qué bonito, tío. Qué bonito es este juego. La verdad es que es muy bonito. Es muy, muy bonito. Lo que pasa es que es atroz, pero es muy bonito. Vale, hasta ahí podemos ver. Región revelada, el coloso. Agüita, chavales. Guardar prismáticos. Vale. Y ya puedes usar aquí la atalaya esta, ¿no? Vale. Nos queda relativamente poca gasolina, ¿eh? En el coche. Llevamos el depósito a la mitad. Deberíamos buscar algún sitio donde sacar gasolina. Porque si no vamos a tener un problemón. Pero un problemón de los gordos. Porque si te quedas sin gasolina ya... Ya sí que sí. Amenaza. Vale, la influencia y tal. Puedes cargarte campamentos. Reducir la amenaza en el territorio de Jit. Vale. Vamos a intentarlo mientras vamos para... Mientras vamos para... Vale, va a cojillo otra vez. Mientras vamos para lo del Dinky D. Vamos a... Para construir el poli tenemos que reducir la amenaza y conseguir chatarra. Vale, tranquilidad. Entonces tenemos por aquí... Bueno, mientras vamos para lo del Dinky D. Vamos a cargarnos algunos piloncillos y lo que... Y lo que veamos. Ah, ya tenemos un poquito más de gasolina ahora. Se ha recargado... No sé, lo habrá llenado un poco chambaque y todo algo de eso. Porque antes teníamos menos. Ponía que teníamos menos. Mira, ahí hay un pilón. Vamos a tirarlo. Más cerca. Adelante. Amenaza reducida en el territorio de Jit. Perfecto. Vale. Por ahí hay un francotirador, tío. No tenemos... Hostia, un colgado. Pero ya esté colgado. Pero ya esté colgadísimo, tío. Que se sube al coche y de todo. Madre mía. Dobe un poquito de agua, Max. Bueno, no queda nada. No tengo agua. Ah, no tenemos agua. ¿Balas de francotirador? ¿Tenemos algo? No tenemos ninguna. No tenemos ninguna. Así que nos vamos a cargar ese francotirador con... Tira, 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 tira. Vale. Tira, tira, tira. Convoy. Convoy. Pero es mucha peña, eh. Es mucha peña para cómo vamos. Es muchísima peña. Qué locura de juego a veces. O sea, es que a veces es muy loco, tío. Pero nos vamos a tirar al convoy. Dejan rastro negro. Busca al líder del convoy que recorre la ruta y derrótalo. ¡Ojo! 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 ¿Qué podemos hacer por aquí. Vale. Vamos a tirar para adelante. Es que va muy rápido, tío. El líder va bastante... Tenemos el coche muy tocado, eh. Tenemos el coche tocadito. Vale. Ahí nos hemos cargado a un tipo. Vamos, 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 vamos. ¡El golpe de gracia! ¡Oaah! Es que es muy loco. Es muy loco, tío. Vale, le hemos dado en el depósito Con la escopeta Sal del vehículo, sal del vehículo, sal del vehículo Ostras, 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 la que nos están liando ¿Defensas? ¿Pero qué hay? ¿Un campamento aquí? ¿O algo? Joder ¿Estás reparando el chambake? Nos hemos metido mucho con el convoy este, tío Y no deberíamos Demasiada tela Demasiada tela Repáralo un poquito más, anda Vamos a cargarnos esta Esta La torrecita esta Vamos No puede, marcha atrás el coche, ¿eh? Ahora Vale Íbamos a lo del Dinky D En un principio íbamos a eso Pero es que te lía, te lía, este juego te lía 20 de chatarra recibida de los campamentos aliados Vale Vale Cuando tengamos ya más chatarra Pues todo será más fácil en el yermo, supongo Vale, nos vamos Aquí hay algo Aquí hay algo, tío Aquí hay un iconito con algo Aquí Un campamento Eso ha dolido Pero, pero mucho, ¿eh? Es que hay un momento que hay como un rechace muy bestia No, 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 no Esquiva, 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 esquiva Es que te pilla el del cuchillo, tío Te pilla el del cuchillo y te hace polvo O sea, es que te destroza la vida O sea Me ha dejado Vale, tenemos cuchillo Buah, nos han dejado tocaísimos aquí A ver si hay un poco de Aquí hay un pincho más Vale Aquí hay un tipo muerto Munición Una de munición de francotirador y una de escopeta, vale Por aquí a ver si hay agua, tío Porque es que necesito agua ¿Qué es esto? Pieza de proyecto Equipo de limpieza Este, esta pieza se puede utilizar para construir un equipo El proyecto Equipo de limpieza en la fortaleza de Jit Vale Te dan como O sea, los proyectos esos que nos ha enseñado Jit antes Son como Vale Como que nos puede No sé Nos puedes ir Completando Buscándolos por el yermo, ¿no? Eso está guay Es como que hay que ir buscando los planos Para poder hacerlo Está guay Vale, vamos a por lo del Dinky D Que era por lo que hemos salido en un principio Se suponía Eso es malgastar materiales sagrados Ni más ni menos Está colgadísimo Chambaket O sea, es que es una Un personaje Madre mía Oye, a esta torre no le podemos dar con el arpón O que pasa Está ahí metida ahí a fuego Está metida ahí a fuego En las colinas estas Y que pasa No podemos alcanzarla Pues parece que no No, no llega No llega A ver cómo podemos hacer esto Nunca lo abandonaría Se queda en el coche ahí Nunca lo abandonaría Vale, esto cómo podemos hacerlo Han pasado dos coches Pero han pasado bastante de nosotros Esto Esto no lo podemos cargar con un barril de gasolina Pero claro No tenemos barriles de gasolina Así que volvemos al coche Además estoy tocaísimo de vida, tío O sea, estoy fatal Volvemos al Magnum Opus A buscar al LinkyD Con el Magnum Opus Está chulo eso de que cuando te destruyen el coche Si te sale del coche Chambaket Como que lo repara Eso está guay Eso está bastante guay Vale, hay que tirar por aquí Vamos para allá Le damos al turbo Y salseo Madre mía Qué locura lo del convoy La verdad es que no, no, no No me meto más con lo del convoy Porque es que es muy tocho Es súper tocho O sea, es que hay que ir súper preparado Y no, no, no El coche tiene que ir bastante mejor Mira la luna, tío ¿Es la luna o el sol o ambas? No sé lo que es Porque es que ya en el juego este Ya no sabes ni nada lo que es Vale, vamos a enganchar eso Madre mía Madre mía Se han desbloqueado nuevas mejores en el garaje Ojo que viene Ojo que viene un amigo por aquí, eh Vale, eh El grupo de guerra nos da la bienvenida Un amigo Ojo con esta gente Es que van muy a tope, tío O sea, es que No podemos darle al Eso es Al tipo que conduce Me lo podría cargar el coche Sí, pero Para coger algo de chatarra Pero vamos, como que Como que me da bastante igual Aquí estaba el 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 perrete El perrete El perrete Sanete A ver si Si lo podemos llevar por ahí o algo Pues estaría muy guay Por aquí hay campos de No sé qué ha dicho No le llegamos a dar con el Sí, debemos llegar a darle Sí Vale Encuentra la carrocería que necesitas No Hay que buscar la carrocería ahora Después Vamos a hacerlo del Dinky Dilo primerito Que me apetece muchísimo Tener al perrete Me apetece pero Pero muy bestia Lo de tener el perrete Y tal Y llevarlo Creo que se podrá llevar en el coche Espero que se pueda, tío Está colgado, eh Está fatal Puede que quede algo Sí Puede que quede algo Vale, vamos a entrar aquí A ver qué hay Agüita Ah, y está el perrete Está el perrete aquí Hola ¿Has encontrado comida y agua? Qué majo, qué majo Dinky D is alive ¿Y qué hay que ponerlo? ¿Aquí en el buggy? Sí Vale, nos llevamos el buggy Y hay que ir a la fortaleza de De Jid Para llevar ahí al perrete Y todo el rollo Pero ojo que el buggy este No tiene ni gancho Ni tiene de nada, ¿sabes? Va así a pelo No tiene de nada Así que, bueno, venga Vamos para allá Oye, esto a dónde lleva A la fortaleza de Jid Claro Y lo de la carrocería Que hay que hacerlo Ah, aquí ¿Esto qué es? Un campamento De perro supremo Eso lo hacemos ahora después Primero llevamos al perrete El perro puede detectar Campos de mina Si los desactiva Reducirás la amenaza en la región Vamos a ver qué hay por aquí Para empezar hay un globo Que le vamos a dar ahora Y para seguir aquí hay algo de chatarra y demás Oye, el perrete no sale de ahí No No parece No parece venir con nosotros Uy, aquí hay munición Ostras, qué bien Oh, de escopeta Tenemos ya cuatro balas Buah Con cuatro balas Somos los amos del yermo O sea, total Los mega amos Nos vamos, perro Vale, por aquí Vamos a hacer lo del Lo del globo Vale, aquí hay como un motorcito Para lo de los globos Y aquí hay chatarrica Diez de chatarra No es mucho, pero oye Ay, mira Aquí hay Una lata de gasolina Esto está genial Vamos a llevarlo al coche Hace mucho hincapié En los elementos de supervivencia Este juego, me gusta No, no Que lo sueltes no Que lo guardes en el No lo puedes guardar Bueno, pues Llénalo Pues está lleno el coche O sea O sea No me vale de nada La gasolina Aquí ahora mismo Me cago en la puta Me equivoco siempre De botón, tío Pero bueno Necesitaba comida O sea que Di que sí Cómetelo todo Max Cómetelo todo No lo subes Vale Hay que subir por la otra parte Vale Subimos al globo Y ascendemos A ver Cuidado con este pavo Ha parado Ha parado aquí Vamos a matarlo ¿Dónde estás? Eso tiene que doler Pero lo que no está escrito Oye, aquí hay una reliquia A ver qué es Parece Max En una moto de nieve No se No se le ve muy bien We're going down With the rest Ah, como que estuvieron de vacaciones En la nieve Así empezó Lo gas ha quedado al 100% Estos coches son Horribles, tío No me gustan nada Vale Lo del globo Que para eso Hemos parado aquí Vaya tela, tío Es que te lías Te lías En este juego Hay tantas cosas, tío Tantos No sé Tienes ganas De hacerlo todo Muy rápido Y hay que hacerlo todo Tranquilamente En este juego Sube Asciende, asciende Uy, qué bonita Qué bonita Esta Esta postal, tío Es muy bonito Muy bonito este juego A veces Mira los fuegos De la ciudad de la gasolina Cómo se ven ahí A lo lejos, eh Joder Qué pasada Qué pasada Y todo yermo, eh Todo absolutamente yermo Vale Fauces negras Qué chulo Vale Vamos a volver La verdad es que va muy despacio Los globos Para bajar y subir Obviamente son unos globos Agüita Tarda en bajar Lo que no está escrito El globo Tarda Un montón Vale De acuerdo Mira, tío Cómo se nota Cuando Cuando se pelea Max Tiene los ojos morados Y Se nota Se notan las heridas Eso está bastante guay Vale Nos vamos El buggy este está chulo Porque puede llevar al perro Pero Buen chico El perro ha detectado Un campo de minas Ah, mira Y se Se sube ahí El coche Qué chulo Y que hay que ponerse aquí A desactivar las minas Pero ¿Dónde están aquí las minas? No sé cómo hay que hacer esto Lo de las minas Hay que acercar más al perrete Puede ser Está ladrando aquí a saco No sé cómo hay que hacerlo No sé bien cómo hay que hacerlo No lo sé No lo sé, tío El perro se pone aquí a ladrar Como un desquiciado Pero no sé qué es lo que hay que hacer Ey, por ahí va gente Les puedes dar sed Les puedes dar sed Joder, estoy yo bueno Les puedes dar agua Pero no tengo nada de agua O sea, nada Uy, aquí hay un campamento con agua Aquí hay algo de agua Nuevo enemigo carreterista Ostras Que vienen Vale, vale, vale Vale, vale Cojo el arma Cojo el arma Y me ligo aquí a palos Con todos, eh Eso tuvo que doler Pero lo que no está escrito, eh Se ha roto ya la... Vale Los derrotamos en un momento, eh ¿Qué tienes aquí? Uno de chatarra Ojo, eh Uno Gasolina Agua Vale, no llegas, Max No llegas a subirte No tienes esa animación Parece ser Vale Rellena la cantemplora, Max A saco Buah, aquí hay un montón de agua Muy bien Porque la necesitábamos a saco Hasta arriba Bebe un poquito Que falta te hace Ok A ver qué más hay por aquí Que había chatarra, ¿no? Sí Catorce de chatarra Y por aquí ¿Qué más hay? Poca cosa, la verdad Así que vamos a llevar al buggy De una maldita vez Con el perrete Vámonos El perrete está tocado De una pierna Si no me... Si... Si no me falla la memoria Está tocado de una... De una pierna De una pata Más bien Vamos a volver rápido ya A la fortaleza Que este coche es que no tiene ni gancho Ni nada Entonces no puedo... No puedo hacer un montón de cosas Cuidado con el francotirador de aquí Ojo que no... Que no me la puedo cargar Eso sí Así sí Pero claro, ahora No puedo subir a la torre A recoger la munición Que suelta Porque suelta cierta munición Que viene bien ¿Sabes? No sueltas nada No suelta nada, tío No suelta nada Qué pena Vale Vámonos para la fortaleza Joder Que se me... Que vamos Que le da la vuelta al coche Que se ha girado Muy amenazador Pero vamos No me pilla ya O sí Porque es que este buggy va... Tampoco es que vaya muy rápido ¿Sabéis? Tampoco es que vaya muy ligero Vale Hay que subir ahí arriba Y se va por el... Por esta parte Que me persigue ¿Quieres guerra? Pues vas a tener guerra Amigo Míralo Lo he dejado ahí incapacitado 20 chatarra Por campamentos aliados Vale Ok Pasamos a la fortaleza Vale Hazte con el buggy de Cham y el perro Para localizarse en peligro Campos de minas y minas Que haya colgados por el páramo No, no, no Construir perro y... Y buggy No es para comer Necesitamos encontrar un lugar seguro Para que te quedes Y mantengan a estos... Savages Bred Voy a poner algo juntos A ver, podemos... Crear esto, ¿no? Ah, mira El buggy de Cham y el perro Están desbloqueados y disponibles Para localizarse en peligro Campos de minas y minas Que haya colocadas por el páramo Dinky D Una leve distracción Logro desbloqueado El perro Vamos a leer el perro El perro pertenecía a Escabrous Scrotus Era uno de los pocos canes Que no habían sido sacrificados Para servir de elemento De alimento Y Scrotus Lo utilizaba de perro de presa Cuando Max lo derrotó En nuevo de terreno Scrotus se enfureció Y lo echó de una patada Hacia una muerte segura Pues ahora Lo tenemos Nosotros Al perrete Vale Pues Creo que vamos a dejar Por aquí el capítulo de hoy Chicos Espero que os haya gustado Este cuarto capítulo De Mad Max Espero veros por el canal Más a menudo Suscribiros si no lo estáis Dadle a like A ver si lo queráis Y nos vemos En el próximo vídeo Así que hasta la próxima Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!